Y claro, claro, ahí lo teníamos que presentar de una manera distinta, especial, como se merece una estrella. Con una música adecuada para su mañana radial, señoras, señores. Con alfombra roja incluida, con el pollo al disco ya reservado para el mediodía, con las exigencias de catering que hemos aceptado. Es caro, el muchacho. Es caro, pero el mejor. Vino con su fotógrafo personal. Ya me da vergüenza. ¡Nesto, lo sabe para ustedes! ¡Buenos días, bravos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo de hacer el recorrido. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿En cuánto le hiciste? Y bueno, tampoco vamos a andar en siete horas treinta, más o menos. Siete horas treinta. Siete veinticinco, por ahí. Me costó un poquito la trepada de Loli. Y los arroyos vienen muy fríos al agua. Yo me dije... ¿Vamos a andar por los arroyos o no? No, voy a andar por la zona de Laguna Laceta. En las... Subidas, abajaditas, subidas, abajaditas. A mí me dijeron que tenía que hacer la trepada de Loli. Y me dije, si es de Loli, que la haga Loli. Bueno, ahí está la trepada de Loli. Bueno, Maurito Mateo se agregó aquí, cuando fui, con algunas imágenes, se está haciendo un videoclip. Ah, ah, mirá vos. No tiene autorización, pero igual está jugando. Igual esto es como todo, ¿viste? Ya mismo era un lugar. Ya la denuncia, para el equipo de fiscalía, te digo la primera. Me parece que es un espía para los otros equipos. Te aviso para vos, que te vas a correr ahora. Sí. Ojo con lo que comentes a partir de ahora, porque está acá. ¿Qué dice la calle? La calle no dice nada, ¿no? Todavía está tranquila la mañana. Está tranquila la mañana, pero bueno, esto pasa generalmente en el Tetra. Que bueno, la gente ya está saliendo para diferentes lugares, fundamentalmente quienes van a estar en la olla desde muy temprano. Obviamente que están allí, ya bueno, precalentando. Debe estar muy frío allá arriba, seguramente. Está un poquito fresco acá abajo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahí entra un calor enseguida. Volviendo a la radio, entonces, para compartir esa transición tan sentida para toda la gente de Shell. Cobras por palabras, muchachos. Vos preguntás, vos preguntás, hijo de mí. Mientras más hablan, más factura. No, no, mirá, sí lo tenemos que hacer. No, tenemos visitas especiales. Hay visitas especiales, hay un gran equipo. Estamos aquí con los móviles. Atención, que en minutos vamos a ir conectando uno a uno con nuestros amigos de los móviles que van a relatar la competencia tramo a tramo. Y la idea, Néstor y Raurito, es esto. No seguir solamente a los punteros, sino darle protagonismo a todos y cada uno de los corredores. No, no, yo con los primeros, nada. Bueno. Yo primero, segundo y tercero. Ah, cambió entonces el espíritu de la transmisión, porque hasta aquí... Ah, era de la otra. Bueno, vamos a... Bueno, algunos vamos a atender. No. Mirá, hoy, escuchado a la mañana, y agradezco, Raurito, lo que me decías del tema de la invitación tanto de Paula, Cito, Toni, toda la gente para acompañarlo en esta mañana, en estos 20 años del Tetra, que tantos años hemos subido y hemos estado con ellos. La verdad que un gusto y, bueno, verdaderamente amo esto, así que me encanta volver. Como verán, se nota un poco. Pero creo que ahí te escuché a Cito que decías, ¿no? Verdaderamente ganadores los 200 inscriptos. Porque quienes, bueno, por ahí hemos visto la carrera de adentro también, ahora en tu caso te va a tocar verla más de adentro todavía. Verdaderamente el esfuerzo es tremendo lo que hacen cada uno de estos chicos. De primero al último. Así que es cierto, todos ganadores, ¿eh? Muy bien, y felicitamos nosotros a la gente que ha hecho un gran esfuerzo en la parte técnica, sobre todo para que esta transmisión pueda estar al aire, podamos comentarlo a toda la gente, tanto de Esquer como de Treveni, de Teca, de Gualcaina, de Corcovado, de Carrenlefú, de Tincosta, de tantos lugares que se suman de esta manera y a través del esfuerzo radial a esta prueba emblemática de Esquel, el Tetra 2010. Van a estar en los móviles en esta mañana Andrés Campos, Omar Rastelli, Carol Austin, Carlos El Chavo Ortiz, con un relato especializado aquí en la zona de Pinar. A ver si lo debemos llegar corriendo con los punteros como ha hecho en años anteriores. Federico Lavarría también. También estarán con nosotros Jorge Laón. ¿Le acerco más, Raul? No, no, no. No, 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 es que le tiene un problema con los papeles. Soy corto de vista, soy corto de brazo. Juan Carlos Cardón estará siguiendo a los punteros de la competencia. Agradecemos a Guillermo Martín Gorena, a Cabañas el Vasco y a Pablo Ramela. Paulito estará conduciendo uno de los cuatris. Estará, por así decirlo, recién lo veía Miguel. Seguimos agradeciendo, está bueno. Agradecemos a Adolfo Larcón, a Raúl Garello, a Néstor Gonser. Está bueno. Jorge Aliberty. Muchas gracias, Jorge Aliberty. La operación técnica. Haroldo Ritson en Radio Nacional. Claudio Perrero. Y en Parque Cerrado, La Zeta. Nuestro amigo Daniel Sepúlveda, que dijo que el año que viene va a estar corriendo. Agradecemos también al equipo técnico Nelson Santibáñez, a Carlos Quinteros, a Feridora Galarza, a todos aquellos que aportan su granito de arena para que esta transmisión salga al aire. Agradecemos que en las escrituras. Claro, muy bien. También saludar a Viviana Gutiérrez, de Estudios Centrales, en Radio Nacional Esquedro. Paula Moreno, Juan Carlos Grossi, Horacio y Turrios. Nos ponemos de pie porque son nuestros... Les pertenecemos, les pertenecemos. Hoy se paga doble. El otro chofer es... A ver, doctor, dígame, hoy es domingo. Hoy es domingo, 100%. Estamos trabajando al 100% cada uno. Vamos todavía. No hablemos de la facturación. Vamos a los choferes, a quienes van a... Cristian Lecuona, espectacular. Bárbaro manejando con... Un hombre con muchos años. Miguelito Lenkov, amigo de la infancia, barrio Malvinas, Argentina, conductor espectacular.